Señor Lendakari, hoy se presenta el concurso de acreedores de la Naval. Desde el Carriquín Podemos consideramos que el Gobierno puede y debe tener una actitud activa en este concurso y aún más, creemos que el Gobierno debe tomar una participación en esta empresa. Durante las últimas semanas e incluso meses, su Gobierno ha mostrado en los medios de comunicación declaraciones erráticas, dubitativas e incluso contradictorias sobre el papel que debe desarrollar el Gobierno no solamente en el concurso, sino en el futuro de la Naval. Por eso yo hoy le pregunto, ¿qué estrategia va a seguir este Gobierno a partir de hoy y qué actuaciones va a desarrollar para asegurar el futuro y la actividad industrial en el astillero? Eskerrik asko, Bezerra Jauna, Tapia Anderea, Zurea Daitza. Eskerrik asko, President Anderea. Bezerra Jauna, nik usteet argi eta garbi utzi dula jaurlaritza honek hainbatek itzegindegu eta beti zentzu berdinean itzegindegu. Gaur egoerarik eta okerrenean gaude, gaur aurkezten da hartzeko duneen konkursori eta guretzako egoerarik eta okerrenean da, langilentzako eta aktivitadearen zako, eta hori behin eta berriz esan dugu. Hori esan da, orain zer egin bardegu, jaurlaritza korrelako kasu guztietan egiten duen gauza berbera, jokabide berbera. Hau da, ahalik eta lagungarrien izan kasu honetan. Unionetan gertatzen dana zer da, behin hartzeko duneen lehiaketan martxan jartzen danean, hor jartzen da administradore konkursan bat, epaile bat, eta horra agertzen dia, akziodunak eta langilak, eta jaurlaritza lagungarri izan behar du irten bide bat bilatzen. Kaso honetan zein, ba, bibide daude, bata, edo gaur agungo akziodunek erabakitzen dute jarraitzea, edo horrela ez baldimada beste alternatiba bat bilatu behar da. Baina ez gaur tikan aurrera, jaurlaritza, aspaldietik handabil, hartzeko duneen lehiaketaren aurre prozesuan sartu danetikan, akziodun berri horren bila. Beste norbait, hartzeko duneen konkursu netan, agertu dadilla. Es, por tanto, elten trabajo que hacemos siempre y que vamos a continuar haciendo. Hoy, a partir de hoy, que es el peor de los escenarios, buscar la mejor solución para elastillero, la que mantenga la máxima actividad y la que mantenga el máximo empleo. Pero para todo eso, se ha tenido que trabajar en el preconcurso para que la situación sea la más ordenada posible. Y a partir de ahora, colaborar en buscar esa solución, porque no somos un actor activo directamente implicado. Trabajamos de acuerdo con los accionistas, con quien vaya a venir, con el administrador concursal, con el juez y con los trabajadores. Alguien que trabaja para conseguir esa solución. Y también me hablaba de la participación. Y quiero dejarlo muy clarito, muy clarito. Lo dijo el Endakari y lo he dicho yo. Solamente podemos tomar esa participación y estamos dispuestos a hacerlo una vez que finalice el concurso, una vez que la empresa salga del concurso. Porque solamente con el hipotético anuncio de que íbamos a tomar o de que estábamos pensando en quizá tomar una participación, existe una carta enviada por la Dirección General de Competencia de Europa al Gobierno del Estado y al Gobierno vasco en el que se nos señala «Cuidado, es una empresa en crisis y ustedes no pueden participar ahora». Ahora no, pero una vez salido el concurso estamos dispuestos a estudiarlo. Siempre de la mano de los accionistas, del nuevo inversor y de los trabajadores. Esquerra Cascó. Esquerra Cascó, Tapian Derea. Esquerra Yona. Esquerra de Itza. Señora Tapia, sin querer hacerle de menos, ya sabe usted que no es así. Que no haya contestado a esta pregunta el Endakari, deja muy claro cuál es el compromiso de este Gobierno para con la Naval y para con las 2.000 familias que dependen de su decisión. El concurso de acreedores va a tener su curso y va a tener su propia dinámica. En eso coincidimos. Pero el futuro de la Naval necesita de cuatro premisas, de cuatro condiciones. La primera, que se reduzca su deuda y para eso se establece el concurso de acreedores. La segunda, que tenga nueva financiación. La tercera, que existan nuevos inversores o propietarios. Y la cuarta, que se mantenga la carga de trabajo que tiene en la actualidad. El Gobierno sí puede y debe tener un papel activo. Usted dice que no. Nosotros consideramos que sí. Tiene que tener un papel activo y tiene que ponerse a disposición de la Administración concursal para tratar de garantizar todas y cada una de estas cuestiones. Pero yo diría más. El Gobierno debería liderar, ahora me queda la duda de si lo hará, todas las actividades que sean destinadas a asegurar a los posibles inversores que en este país todos y todas estamos con la Naval. Y para eso es preciso constituir una mesa de trabajo, una mesa estable en la que estén todas las partes implicadas. La representación de los trabajadores y trabajadoras. Las instituciones, todas las instituciones. No solamente el Gobierno vasco, sino todas aquellas que se quieran implicar. Es necesario mostrar al mundo, mostrar a los inversores que aquí remamos todos y todas en la misma dirección. Y no parece que sea así, no parece que haya sido así hasta ahora. Usted dice que el Gobierno no puede tomar una participación activa en la Naval. No es cierto. El Gobierno puede presentar una propuesta de compra vinculante para los activos de la empresa. Lo puede presentar dentro del concurso de acreedores. Lo puede y lo debe presentar porque, de lo contrario, el concurso pasará de la fase común a la fase de liquidación. Y entonces es cuando posiblemente la Naval tenga mucho menos futuro que ahora. Pero les voy a decir más. Desde el 2014 el Gobierno sabe cuáles son las dificultades de la Naval. Las conocen perfectamente. Y hasta ahora han jugado a esconderse. Pero ese tiempo ha pasado, señora Tapia. Ahora mismo ya no es tiempo de esconderse, ya no es tiempo de callar, es tiempo de comprometerse. Por eso les pido desde aquí que se comprometan y que lo hagan en firme. Y ese compromiso en firme incluye tomar una participación en la Naval que, como usted sabe, sí es legal. Y si no lo saben, pidan los informes jurídicos que correspondan. Lo que sí les digo es que lo intenten. Porque si no intentan salvar a la Naval, ni lo van a entender las familias, ni lo va a entender la margen izquierda, ni lo va a entender el sector industrial de este país. La margen izquierda no se merece menos. Y la realidad es que a día de hoy, ustedes lo único que están mostrando son dudas que aún llevan más a la Naval hacia su precipicio. Muchas gracias.